muy interesantes, le voy a pedir al equipo que nos grabe. Ayer tuvimos la oportunidad de pues tener entre nuestras pantallas al queridísimo Carlos Hernández periodista de Sin Puntos Ni Comas TV él junto con Ramón Flores pues nos estuvo haciendo enlaces no representando sin censura representando a los medios de comunicación independientes, a los periodistas independientes de que este petardazo pseudo periodista de Radio Fórmula salió ahí a discriminarnos a denigrarnos y a decir falsamente que eran los corresponsales de Sin Censura no hombre, pues eran su propio medio pero ayer el buen Carlos consiguió captar, mientras estábamos en la transmisión en vivo de Sin Censura con Vicente Serrano, consiguió captar la salida de la esposa y los hijos de Genaro García Luna a quienes pues varios manifestantes se cuestionaron y gritonearon siempre, mire, guardando con postura no hubo en ningún momento tocamientos no hubo violencia pero sí hubo gritos fuertes a mí me llama la atención de las imágenes que va a ver usted a continuación me llama mucho la atención que pues desafortunadamente vimos a la esposa de Genaro García Luna quien supuestamente es perseguida por la justicia mexicana sonriendo feliz tras esta determinación digo pues si sentencian a un familiar a un año incluso es una tragedia pero ella está sonriendo porque sonríe a qué se debe que sonríe sonríe a la esposa de Genaro García Luna eso es lo que queda en la interrogante pero veamos estas imágenes históricas Paco ¿Qué le pareció la sentencia? ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? ¿Un tricet? ¿Una cárcel de la justicia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No vamos a dormir en todas las aventuras? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? ¿Por qué? y así así este así este vicente ya se puede el chacaleo gran trabajo mi querido carlos hernández si este ya ves en el trabajo en el chacaleo no te responde la pregunta si oye le pregunté y no quiso contestarme y fue la única cámara que entró al carro así volteada como saliera no este ya ves que nos gusta andar el chacaleo pero en vivo y en directo para sin censura mi distinguido maestro desde acá desde brooklyn nueva york y te mando también el video estrella de anabel como híjoles vicente gracias a ti gracias a ti por el compromiso por la amistad carlos la gente tiene que saber que tú eres un hombre un tipo muy generoso y me conmueves casi hasta el llanto por 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 ese esas ganas de llevarle a la gente la verdad nada más coméntame que le gritaban traidores no van a poder dormir la conciencia que más le le decían devuelvan el dinero que se robaron devuelvan el dinero que se robaron devuelvan el dinero que se robaron híjole mi querido carlos gran trabajo gran trabajo como los verdaderos reporteros ahí rifándote el físico en dónde va a continuar la la transmisión porque veamos a cerrar nosotros si te siguen a ti ya en unos cinco minutitos diez minutitos vamos a estar en cien puntos de coma sin forma y en cien puntos de coma este vez ahí nos pueden seguir y muchas gracias maestro tú sabes que siempre hacemos un equipo y para eso estamos acá los de a pie llevando la noticia desde donde suceden las cosas vicente te mando un abrazo carlos hernández gracias periodista conductor de cien puntos ni coma tv y mire un carlos que siempre se ha puesto la camiseta que siempre ha estado muy muy cerca de sin censura que ha sido parte de nuestras transmisiones que nos ha buscado cuando fue este incidente este tiroteo tras la del triunfo de los jefes de kansas city hubo un festival de celebración aquí en esta ciudad y desafortunadamente desafortunadamente hubo un tiroteo en frente de de el union station aquí en kansas city y pues por ejemplo hicimos los enlaces ahí con sin censura con carlos que estaba muy muy interesado desde ahí desde union station desde los hospitales a los que llevaron a los heridos y bueno pues le mandamos todo nuestro cariño por supuesto al buen carlos hernández por cierto por cierto señoras y señores carlos mencionaba a anabel hernández